A mi lado está Félix García Morillón, que es filósofo, profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid y su vida profesional ha transcurrido en secundaria y en el bachillerato. Y nada, nos va a hablar sobre evaluación y educación. Bueno, pues no puedo decir muchas gracias al comité por invitarme, porque yo estaba en el comité. Entonces, bueno, doy gracias a los demás del comité que me dijeron que podía hablar de algo. La verdad es que esta mañana os he dicho que venir aquí a aguantar tantas horas indicaba que todavía hay salud en el sistema educativo. Vamos a ver. Bueno, yo voy a hablar de evaluación, que es un tema en el que cualquiera de los que estáis aquí sabéis tanto como yo, más o menos, no lo sé. Y esta mañana era una cosa que se decía, la conversación me acordaba de una cosa que yo les decía a mis alumnos con frecuencia y les parecía un poco, no entendían nada, pero bueno, como yo soy de filosofía, pues daban por supuesto que no había que entenderlo todo. Entonces yo les decía, no se te olvide nunca, me decían a los alumnos, que tu derecho fundamental como alumno es el derecho a suspender. Y mi derecho fundamental como profesor es que tú apruebes. Mi deber es suspenderte, ¿de acuerdo? Y tu deber es estudiar. Y claro, cuando decía, tu derecho es suspenderte, dice, profe, ¿de qué hablas? Le decía, evidentemente, tu derecho es decir que todo lo que yo te digo te importa a un carajo. Y que tu vida y tu realización personal, tu subjetividad, no cuenta conmigo para realizarse, ¿no? Y todo mi esfuerzo es hacerte ver que merece la pena aprender filosofía. Si lo consigo bien y si no, no. Dicho esto, pasamos a la evaluación. Yo soy de los que opina, y no sé si estaríais de acuerdo, que la educación es una actividad que exige evaluación. Es intrínseco, es inevitable, hay que evaluar. ¿Qué hay que evaluar? ¿En qué sentido? Bueno, si yo me propongo, como es mi caso, me propongo que mis alumnos, entre otras cosas porque lo dice un currículum, que evidentemente el currículum no lo decido yo, lo decide en una democracia liberal más o menos seria como esta, más o menos, lo le ponéis en donde quiera y me es igual. Lo decide las cortes, son los que deciden qué tienen que estudiar los alumnos en este país. Y los profesores somos curritos contratados y cumplimos lo que nos dicen que tienen que aprender, ¿no? Podemos estar más o menos de acuerdo en estas historias. Luego sabéis que cada vez que hay un escándalo quieren poner una asignatura nueva en el currículum, ¿no? Estas manías, pensando que eso lo soluciona. Entonces, una vez que, si yo tengo la obligación, en mi caso, de que aprendan filosofía, dicho grosso modo porque no voy a dar detalles de qué es lo que me pide exactamente el ministerio, porque además, como sabéis, que llevamos ocho cuentas, ocho leyes generales de educación en los últimos, no sé cuánto, y además casi todas dicen lo mismo al final, pero es igual. Bueno, dicho eso, yo tengo que verificar a final de curso si efectivamente han aprendido. Eso es evaluar. Es lo mínimo. Si yo quiero que mis alumnos aprendan, tendré que saber si han aprendido. Eso es una cosa imprescindible. Y renunciar a hacerlo, pues, es complicado. No sé si tiene algún sentido. Ahora, cuando decimos lo de la evaluación, y además, en mi caso, y supongo que la mayor parte de los que estáis aquí, desde una perspectiva de una educación libertaria, o de un profesor que pretende en sus clases una práctica libertaria, cuando parte del hecho de una situación de profunda asimetría, porque hay una relación de poder, y el poder lo tiene quien lo tiene. No seamos ingenuos. Yo, en broma, a mis alumnos, se ponían a discutir, y digo, bueno, discuto lo que quieras, pero ya sabes quién califica en junio. Y esto no es una democracia. Porque, además, yo tengo el deber de calificar. Porque si no califico, estoy haciendo un fraude profesional. Porque me pagan para calificar. Al fin y al cabo, y esto decirlo aquí no es agradable, pero soy funcionario del Estado. Como buen anarquista, soy funcionario del Estado. Entonces, claro, decimos que somos servidores públicos rápidamente, para que no se note, pero bueno. Entonces, hay que hacerlo. Entonces, la primera cuestión que se plantea, que se evalúa. El alumno cuando empieza el curso, y yo también, tiene que tener claro qué es lo que se va a evaluar en esta asignatura. ¿De qué va esta historia? El alumno acostumbrado a una enseñanza, que además, como doy todavía, sigo dando un poco, del MESOP, del Máster de Enseñanza Secundaria Obligatoria, veo que la mecánica de la educación provoca que cale hasta los huesos. El alumno todavía, ya en el máster, me dice, profe, pero ¿entra para examen o no entra para examen? Es la perversión de la educación, es la pregunta, no te has enterado de nada tú ni yo. A mis alumnos les solía decir, cuando me preguntaban eso, digo, hombre, no, entran sobre todas las páginas pares poniendo énfasis en las vocales. Pero te lo preguntan, ¿por qué? Porque al final el sistema educativo es un sistema educativo que sigue primando que educar es transmitir conocimiento, aprender es memorizar ese conocimiento y la evaluación es verificar que se lo ha aprendido. Es lo que sigue funcionando, pero incluso en nuestras cabezas, en las cabezas de los aquí presentes. O sea, sigue, y al final hay exámenes de ese estilo. Entonces, la primera es, ¿qué evaluamos? Bueno, al final uno tiene que decir, evidentemente, ahora está de moda las competencias, pero al final sabéis que no hay competencias sin contenido ni contenido sin competencias. Es decir, esta distinción, por ejemplo, en filosofía, no, lo importante es enseñar a filosofar, pero tendrán que saber filosofía. ¿Y cómo saben filosofía? Filosofando. No sé si me explico, es que no tiene solución. Intentar separarlo uno de lo otro es absurdo. Porque además, la manera de pensar depende de la asignatura en la que se esté. Porque el tipo de argumentación y razonamiento no es el mismo en todas las asignaturas. Nuestro cerebro es variado, múltiple, eso de las inteligencias múltiples es poesía y tal, no tiene nada que ver con la ciencia, pero bueno, indica que el cerebro es complicado y tiene muchas dimensiones. Entonces, yo tengo que decidir qué se aprende con mis alumnos. Evidentemente, desde mi planteamiento, al final, yo les explico los contenidos básicos, les doy dos o tres hojas de... les daba. Ahora ya no lo hago. A principio del curso de lo que había que hacer, pero había que discutirlo, ¿no? Entonces, evidentemente, en esa decisión que se evalúa, yo negociaba con los alumnos. Mira, el temario es este. ¿Y cómo era la negociación? Pues había varios niveles de negociación, ¿no? Uno era global, inicial, que ahí, claro, no opinaba mucho porque el primer día de clase no saben de qué va. Bueno, ya les han explicado a los compañeros, si llevas años en el centro, ah, te toca con feo, y bueno, a ese ya sabes que le va a gustar esto, esto no se lo haga que te mata, llevan en la contraria de dos o tres veces a la semana porque si no, no se pone. ¿Me explico? No, a esas cosas, ¿no? La radio Macuto Escolar explica de generación en generación. Y cuando habéis sido tutoras o tutores y explicas qué profesores les toca a los alumnos, de pronto ves que gritan de alegría y de pronto ves que se suben en el dolor, ¿no? Cuando le nombras a alguien y además tú sabes ya por qué, o sea, que no, como nos conocemos todos sabemos de qué va. Claro, claro, está sabiendo decirle, lo siento deciros que el profesor de tal es tal, pero claro, sería descarado decirlo, ¿no? Entonces, digo que ya negocio, eso no me pone a ver, pero claro, en mi caso, por ejemplo, es un ejemplo, pero puede valer. No sé, en otras asignaturas, esto cada uno se busca la vida, pero filosofía tiene la ventaja que como no se entiende mucho, pues uno puede manejar, ¿no? Entonces, ¿en qué consistía? El año que utilizaba el libro de texto, no siempre, pero había años que utilizaba el libro de texto, llegaba al tema. El tema era, yo qué sé, la libertad humana. Cogíamos el libro de texto, abríamos el libro y pasábamos las páginas el primer día del tema. Y fijaros en todo, en las fotos, en los pies de página, y tal. Y una vez he hecho eso, durante diez minutos hablaba, y digo, ¿y ahora de qué hablamos? ¿De qué queréis que hablemos en este tema? Entonces decía, ah, y formular como pregunta, ¿eh? Me tenéis que hacer preguntas. Entonces, bueno, al principio les costaba bastante, porque cada vez que hacía una pregunta, yo les decía, ¿estás dando por supuesto qué? ¿Qué quieres decir con esta palabra? Empezaba ya la cuestión, ¿no? Se molestaban un poquitín con esto de las preguntas. De hecho, a veces cuando les preguntaba, me decían, profe, yo te contesto, pero si me juras que no vas a volver a preguntarme nada más. Claro, porque sabían que la pregunta mala era la segunda, no la primera. En cualquier caso. Entonces los alumnos elegían el tema. ¿Queda claro? Elegían el tema. Pues queremos, sobre lo que sea, la pregunta, ¿por qué nos gustan las cosas? Esto no lo hicieron nunca, pero ¿qué es esa pregunta? ¿Nos gustan las cosas porque son bellas o son bellas las cosas porque nos gustan? Una pregunta que si querían la discutimos, pero a lo mejor era más entretenido. En cualquier caso, ese era el tema. Entonces empezábamos a discutir en clase. Mis alumnos en clase se sentaban formando un círculo, porque era una comunidad de investigación. Yo estaba en una mesa igual que la de ellos, no había diferencias. Y bueno, me sentaba en un sitio y en otro según funcionaba el asunto. Y íbamos discutiendo y al final del tema, al principio del curso decía, estos son los días de examen. Y no se negocia. El cambio de fecha no se negocia. El que no venga a un examen, mala suerte. Y si no la va a parar, pues claro, la vida es así. No negociaba eso. Y al final del curso, el que haya hecho los 10 examen, le quitamos la nota más baja y divido la media por 9. ¿Me explico? Y al que ha faltado, pues si ha faltado la 1, pues te divido por 9. Pero como hayas faltado 2, tienes un problema. Y habrá que negociar. Pero eran las normas del juego, ¿no? Negociamos. Entonces, ¿qué pasaba? Darse el tema y cuando llegaba el día del ejercicio, ellos se sentaban, podían utilizar el libro, el móvil y lo que les diera de la salida de las narices. Y yo les hacía una pregunta sobre lo que habíamos hablado. Y tenían que hacer una disertación filosófica o un comentario de texto, dependía de él. Pero a su aire. Era muy cómodo por dos cosas, para mí. La primera, porque no había que vigilar. Podías leer incluso el TVO, vamos, un TVO, un libro, yo qué sé. Y segundo, porque tenían la enorme ventaja de que cuando corregías, cada ejercicio era diferente al anterior. ¿Me explico? Porque no era que respondieran la pregunta. ¿Diferencias entre la esencia y la existencia? Que es una pregunta filosófica un poco estúpida también en este momento, ¿verdad? Y claro, todos tenían que constar el libro e intentaban copiar esas historias. No, aquí no. Aquí hacías una pregunta y asunto resuelto. Y luego corregías. Lo hacía con truco de tal manera que era... Yo devolvía las ejercicios corregidos en la clase siguiente. Comprobé en esta vida que como es odioso corregir ejercicios, cuanto antes los corrijas, menos odioso. Si te los quitas todos la tarde del día que has hecho el ejercicio, duermes mejor. Y los alumnos son felices. Porque lo agradecen, sinceramente, que lo lleves corregido a la clase siguiente. Ese era el sistema. ¿Qué se evalúa? Eso era. Claro, la segunda parte del asunto es... ¿Qué se evalúa? Vendría a ser la segunda pregunta. ¿Y quién evalúa? ¿De acuerdo? Claro, en principio, el profesor. Bueno, no necesariamente. Hombre, los exámenes más de contenido y tal, yo lo hubiera corregido. Tenían derecho a comentar, replicar, decir, esto está mal corregido. Tenían ese derecho, ¿no? Pero claro, en mi asignatura tenían... Pues estaba negociado también. Y era una propuesta. Y la hacían. Y además había otra calificación que era por la participación en clase. Otras participaciones tenían que llevar a un diario personal de la clase, un diario filosófico. De cada clase hacían una reflexión sobre lo que les había parecido y tal. Era participación, esto... Y había alguna cosa más que no me acuerdo de vera. Y entonces... Pero se podría elegir, cada uno sabrá eso es asignatura. Y la participación en clase decía, bueno, ¿me podéis explicar a quién pondríais un 10 en participación en clase? Entonces, los criterios de evaluación de la participación los discutía con ellos. Y claro, cambiaban. No todas las clases elegían los mismos criterios. Recuerdo una clase que me tocó. Bueno, me tocó y me ofrecí. Era una clase de segundo de la ESO. 24 alumnos. 11 habían repetido dos cursos. 10, 1. Y de los 24, 21 eran alienígenas. Y solo 3 indígenas. Ellos que solían utilizar... Era una broma para que se rieran un poco. Alienígenas es los que venían de países ajenos. E indígenas eran los nacidos. En Madrid, ¿no? Esos alumnos me dijeron, ¿qué es participar bien? Me dijeron, no me acuerdo de todos, pero uno, no insulto. Nivel... Es que estaban en ese nivel, no insulto. No me levanto de la mesa. No hablo cuando está hablando otro y no sé qué cuarto criterio. Oye, al final aprobaron, ¿eh? Y eso, además, cuando se calificaba, se lo calificaban ellos y yo. Le daba un papelito, califícate. Y justifica por qué te pones esa nota. No insulto, me pongo un 9. Es que nunca le he dicho... Tú dime por qué. Yo también no apunto y hacemos la media. Si la media es menos de dos puntos, si es más de dos puntos la diferencia, tenemos un problema. Si es menos de dos puntos, yo hago la media. Normalmente los dos puntos solían ser a su favor, claro. Esto es una cosa de bien, ¿no? Y, por ejemplo, yo muchas veces me di cuenta que ellos se apuntaban 1,9 por debajo de lo que se merecían. Por encima, quiero decirte. Me explico, calculaba. Yo me merezco un 5. Si me pongo un 6,5, cuela. Si me pongo un 8, me va a decir el placer que existe. Entonces, como digo, el diario filosófico decía, bueno, hay un diario que tienes en tu casa. ¿Cuál es el bueno? Y se discutían los criterios. Entre todos discutíamos los criterios. Aprobábamos tres o cuatro criterios y pasaba lo mismo. Tú te corriges tu diario, te haces una autorización. Y, de alguna manera, yo hago otra. Y lo mismo, las medias. Y todo esto era... Porque, al final, las notas... A mí me gustaba aquello de progresa adecuadamente, necesita mejorar, va tirando, ni fu ni fa. Pero, claro, son calificaciones que podrían valer hasta cuarto de la ESO. Pero cuando las calificaciones empiezan en primer lacherato, sabéis que entramos en la meritocracia. Y ahí entramos en palabras muy serias. Hay problemas políticos y de justicia social. Una décima puede dejar a un chico sin estudiar una carrera universitaria. Lo sabéis, ¿no? Ahí ya no es broma. O sea, en el bachillerato decía, tú peleate siempre porque te suba la nota. Pelea hasta la muerte. Para conseguir... Porque, evidentemente, te puedes jugar muchas cosas, ¿no? Entonces, como digo, ¿quién evalúa? Eso es importante. Y yo creo que es fundamental implicar al alumnado en la evaluación. Y, por descontado, en cada evaluación tenían una hoja en que me evaluaban a mí. Y en esa hoja que me evaluaban a mí incluía que evaluaran cómo se sentían sus sentimientos en clase. Cómo se habían sentido. Entonces, yo luego analizaba y hacía reflexiones con ellos sobre lo que hubiera pasar aquí, ¿no? Entonces, ¿quién evalúa? Yo creo que una evaluación que tenga algún viso de parecerse algo libertario, tienen que participar los alumnos. O sea, que no hay... Y pueden, ¿eh? Y saben un montón. Tienen claro de cuándo una nota es justa y cuándo no lo es. Y suelen tener razón. La tercera es cómo se evalúa. Entonces, si os habéis fijado por lo que estaba anterior, claro, el cómo se evalúa, pues hay que hacer ejercicios. Y... o lo que sea. Trabajos en grupo. Conmigo hacían siempre un trabajo en grupo. Que además hacían tres. El primer grupo era por sorteos, el segundo grupo era por amigos y el tercer grupo era como el tenis. En el grupo estaba el que uno con la máxima nota y otro con la mínima. ¿Me explico? Para que se distribuyeran grupos de... Y luego entregar el trabajo conjuntamente de los... Tenían que hacer una serie de cosas. Y por descontado les decía que en la puntuación del grupo tienen que explicar qué hacía cada uno. Y había una nota por el trabajo en conjunto y otra nota por cada participación individual. Y que luego, en ese contexto, si había un JETA... Que esto suele no querer trabajar en grupo, sabéis, porque siempre hay un JETA, ¿no? Entonces, cuando tengáis un JETA en el grupo, tenéis dos opciones. La primera, o tres, mejor dicho, obligarle, perseguirle por los pasillos para cagar a su parte. Segunda, si no lo hace, decir, este no lo ha hecho. Y lo que no haya hecho, tenéis dos posibilidades. Hacerlo a los demás y no hacerlo. Si no lo hacéis, sabéis que os baja la nota. Y si queréis hacerlo para cubrirle y no queréis decir que no lo ha hecho, es vuestro problema, no el mío. ¿Me explico? Si me decís que no ha hecho nada, pues yo le pongo un cero. Si le hacéis su trabajo y no me decís nada, pues tienen la misma nota que vosotros. Casi nunca dijeron de nadie que no lo hubiera hecho. Casi nunca. No sé qué pasaba. Entonces, ¿cómo se evalúa? Hay diferentes sistemas de evaluar. Hay ejercicios, comportamiento en clase y, bueno, luego ahí está la evaluación educativa. Yo he hecho evaluación de si el alumnado que sigue el método con el que yo doy clase, pero publicada, mejora sus capacidades cognitivas más que el alumnado que ha hecho esta clase conmigo. ¿Me explico? Evaluación de ese tipo. El impacto de una asignatura y de un modo de darla en cómo funcionan los alumnos. ¿Y tú coges? Entonces, tengo pura curiosidad. Sitios puestos en que, evidentemente, el alumnado que da clase con el sistema que yo seguía, comparado con un alumnado que no lo seguía, mejoraban, desde luego, en capacidades cognitivas, en socialidad y en asertividad. Tres cosas muy valiosas, ¿eh? Tres cosas muy valiosas. Pero bueno, es otro tipo de evaluación, la evaluación externa. Cuando viene gente, evalúa. Entonces, ¿qué, cómo, quién, qué, cómo? Pero la pregunta fundamental, la fundamental para mí en las educaciones es, ¿y para qué evaluamos? ¿Para qué? Yo, como soy de filosofía, al final, siempre pienso que todas las preguntas, al final, son preguntas éticas. ¿Para qué? ¿Qué pretendes con esto? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Qué vas buscando? Como bien sabéis, lo decía previamente, a partir de cuarto de la ESO, empieza la etapa de la meritocracia y está claro que puntuamos para decidir quién pasa a formar parte de las élites cognitivas de la tecnocracia. Es para eso. Y lo que tenemos que conseguir, de alguna manera, es ser lo más justos posibles, en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Porque el sistema está montado para eso. Evidentemente, como bien sabéis, y eso podríamos tenerlo en cuenta en el momento de corregir, pero es muy peligroso, la meritocracia no existe al final. La escalera social de ascenso no funciona. Y al final, los que llegan al final son los que tenían que llegar. Es decir, la presencia de, ya lo hemos visto los gitanos, en la universidad es cero, ¿no? Y luego la presencia de, si en las clases del cuarto y quinto quintiles, los más pobres, los de abajo, la cantidad de ellos no está representada en la universidad. No me acuerdo cuál es el porcentaje, pero de ellos, si son el 40% de aprobación, en la universidad hay un 10%. Quiere decir que en la universidad terminan… De hecho, algunos, yo mismo, piensan que por qué la universidad es gratuita si generalmente solo llegan gente de las clases de arriba. Así que tendría que haber becas para los de abajo, no sé si me explico. Es un poco curioso. Pero ahí ya la cosa se complica porque entramos, como digo, en la meritocracia y ahí la cuestión es más grave en el asunto. De hecho, para mí la verdad, por ejemplo, como digo, estás decidiendo parte del futuro de una persona. Estás permitiendo que llegue o que no llegue. Y eso son palabras mayores, ¿no? Y además hay una responsabilidad profunda. Yo recuerdo un día saliendo de una oración del profesorado y que un profesor le estaba diciendo a un alumno, te he regalado el aprobado. Y yo cuando se me ha hecho le digo, ¿tú dices en público que has prevaricado? Lo dices en público. ¿Te atreves? Digo, pero ¿tú te das cuenta de lo que has dicho? No se te ocurra nunca. Dile en todo caso, bueno, al final has hecho un esfuerzo. Si dices que le regalas una nota y lo oye a alguien más, después denunciar directamente. Porque recordad que es un documento público, ¿no? Firmado por un funcionario del Estado. Bueno, en el caso de los colegios privados, pues alguien autorizado, un profesional autorizado. Entonces, el para qué es la... Y al final, el para qué, en definitiva, es una cuestión de... La educación formal obligatoria, aparte de que sea un dispositivo de control social, como decía Foucault, aparte que sea una fábrica de reproducción, todo eso es cierto. Pero lo que es cierto a todos, creo que es mi opinión personal, es que si no hay educación es peor. Y además es peor... Más peor para los más de abajo, ¿eh? Y ahora el escándalo de casos como Afganistán, ¿verdad?, o Irán, donde no les dejan a las mujeres, está claro. No escolarizar es grave, es grave, en estos momentos. Pero, quitando esas cuestiones que siempre van a estar, yo al final les decía, y además hacíamos esa evaluación, ¿no? Les decía a mis alumnos, la educación desde 1812, que es cuando se funda la educación formal obligatoria en este país, lo sabéis, ¿no? Cuando empieza, se consigue en 1970 aproximadamente, un poco antes, no mucho antes, lo tenían claro los objetivos de los cuales eran. Lo de contar, leer, contar los valores patrios y los valores éticos que eran los de la Iglesia Católica en aquel momento, ¿no? Esas cuatro. Y los demás son adornos. Esto es lo que está en juego. Y entonces, al final, es un problema ético. Es decir, la educación es ayudar a la gente a que sepa la clase de persona que quiere ser y la clase de mundo en el que quiere vivir. Y sobre eso reflexiona. Y, sobre todo, yo les comentaba siempre a mis alumnos, y eso ahora hacíamos evaluación conjunta. Bueno, antes de terminar con eso, termino. Y lo de las calificaciones, cuando, por tanto, claro, como hay que traducir las calificaciones, yo, al final, si os fijáis, tenía muchas calificaciones. Al final, que si hay ese ejercicio, que si participación, que se encuentra un montón. Y yo siempre decía, mira, ¿cómo se aprueba, profe? Pues yo digo, fácil, con cuatro suspendes y con cuatro con cinco aprueba. ¿Y eso por qué, profe? Porque es que la hoja Excel, si le dices que no hay decimales, el cuatro con cinco lo convierte en cinco y el cuatro con cuatro en cuatro. Entonces, suspendes con un cuatro. Lo siento, sí. Así funciona. Yo no tuve nunca una queja de ese tipo, pero no es igual. Pero, al final, había un tipo de evaluación que a mí me gustaba hacer y la hacía con frecuencia. Y era, se lo decía a ellos insistentemente, lo fundamental de una clase es que al final de la clase pienses que ha merecido la pena estar aquí. Pero no porque apruebes luego, no, no. Y ya sé que podemos estar todos en estos momentos en sitios mucho más divertidos. Todos los que estamos aquí, después de que llamo aquí desde las diez, se me ocurren unos trece sitios inmediatamente para estar en estos momentos. Pero, le decía eso, siempre piensa que al final de la clase, no todos los días, algunos días puedes pensar que es un castaño ni sin soportar, pero que en general dices, ha merecido la pena. Y que incluso algún día, no todos, pero algún día, suena el timbre y no se mueve nadie. Porque te coge en plena mitad de una discusión, en que la gente está discutiendo, y claro, el timbre, esto es para los perritos, o para deshacerte del profesor un poco insoportable. Y yo creo que esa era la función, era la evaluación básica que hacía yo con ellos. No se ha merecido la pena. Y, además, exige siempre a tu profesorado, a tus compañeros, que la clase sea buena. No te contentes con aburrimientos. No lo consientas. Que la vida, que te merezca la pena estar ahí. Y bueno, con eso al final pues tenía las notas. Y luego también me evaluaban a mí, como os decía. Y es lo que permite, la evaluación lo que te permite luego establecer algunas pautas de mejora. Porque, claro, si te das cuenta, pues ves las cosas que al alumnado no le están dando resultado, no le funcionan. Y te encuentras, termino con esa anécdota, con anécdotas curiosas, una vez que has instaurado ese modelo, que luego lo vas cambiando los años, procura sacarles de paseo, es decir, llevarles a algún sitio. Cosas de este tipo, para que tengan pruebas muy variadas, trabajos en grupo, trabajos individuales, etc. Y, para terminar con una anécdota, que para mí refleja bien anécdotas personales, claro, mi edad me permite ser el abuelo Cebolleta ya y contar anécdotas personales. Pero en cualquier caso, yo recuerdo que una vez tenía un ejercicio, ya sabéis, no negociaba las fechas, mañana se toca ejercicio y aquí no hay nada que discutir. Si no lo haces, pues tú sabrás. Ah, por cierto, si no lo haces, no vas a recuperar. ¿Cuándo has recuperado el profe el examen? Nunca. Si haces bien el siguiente, has recuperado. No sé si me explico. Con la materia que se ha pasado, si se te va a olvidar, pasa mañana. Estos contenidos que aprendes son de obsolescencia programada. Es decir, ¿no? Es más, todos hemos aprendido la técnica de aprendernos una cosa, sacar un 8, y la semana siguiente nos preguntan de qué va. Y dicen, ah, pero yo he estudiado eso. ¿Seguro? Eso lo hemos aprendido todos, ¿no? Entonces, la obsolescencia programada, pues no recupere ya. Bueno, tú me vas a hacer bien la siguiente, ¿no? Bueno, la siguiente y la siguiente. O sea, que luego la media te salve. No entendía mucho el asunto, pero era igual. Les parecía interesante, entonces no se quejaban. Pero la anécdota con la que terminaba, ya luego hacéis preguntas, comentáis y añadís vuestras experiencias, porque al final esto es... Un día tenía un ejercicio, pero no sé qué, me habían mandado para un juicio una historia. No sé si fue uno que puso yo al sindicato mío, puso a mi directora, a la comunidad, pues pusimos dos juicios. Eran las relaciones amistosas que se tienen en un centro, ¿no? Entonces dije, oye, que el de guardia, oye, que no puedo venir mañana. Bueno, digo, tienen todo organizado, saben qué tienen que hacer, tienen preparado esto. No, hay problema, porque yo le veía al delegado a la pregunta incluso. Digo, pero tú no la vas a enseñar a nadie, ¿verdad? Y dice, no, 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 profe. Estoy seguro de la enseñar, pero da igual, además. Y entonces, bien, me marché y al día siguiente de esto vuelvo y le pregunto a la de guardia, oye, ¿qué tal mi clase? Dice, ¿sabes? Se me olvidó completamente. Subí corriendo, allí había un silencio sepulcral, abrí la puerta, estaba todo el mundo escribiendo y me marché. Me explico. Y me marché. Me dieron los ejercicios, claro, al día siguiente. Estaban todos hechos. Creo que es un detalle que indica que sí que es posible evaluar de maneras alternativas. Os pido que penséis lo que ha ocurrido desde que he empezado yo, que ha sido aproximadamente a las siete, ¿no? Por ahí, sí, ha sido a las siete. Y casi tres cuartos de las más o menos, ¿no? Un poco más, cincuenta minutos. Y os pido que busquéis un animal que exprese lo que os ha parecido esta sesión. No os riáis, es un animal. Cuando exprese un animal, los animales son las cucarachas, el águila, el águila imperial y es el, yo qué sé, el ratón. Me es igual. Pensad en un animal que pueda, de alguna manera, reflejar lo que se ha parecido esta clase. Pensadlo bien, porque luego os voy a preguntar por qué. Claro, soy de filosofía y si no hay un porqué, no... Ah, un momento, lo pensáis un poco rápido, o sea, que surja... ¿Lo habéis pensado ya más o menos? Es que lo pedía rápido, porque es pronto. ¿Alguien quiere decir su animal? Tú. El ser humano. ¿Por qué un ser humano? Mira, esto no me lo habían dicho nunca, pero... Es que yo también soy profesor de filosofía. ¡Ah! ¡Cachemdiela! No, digo el ser humano porque... Te notaba yo un aura especial. Sí, un poco benjaminiana. Bueno, decía el ser humano, ¿no? Porque, digamos, de todo el espectro, por decirlo así, de animales, humanos y no humanos, los únicos animales posibles que han podido configurar una sesión como esta, con todo lo que ha pasado, que sobre todo hemos operado a través del lenguaje oral, somos los humanos. Entonces, para mí, es en tanto que animalidad, me parece que si tuviera que decidir, o sea, elegir un animal, decidiría el ser humano. No es quizá el que preferiría elegir, pero dadas las condiciones materiales de la sesión... Ah, pero estamos hablando de esta sesión. De esto, de lo que ha pasado. El ser humano, bien, el ser humano. Y das por supuesto que los delfines no tienen lenguaje articulado. No, 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 no. Digo por el tipo de lenguaje oral que se ha utilizado aquí durante esta sesión. Vale. ¿Alguna comparación más? ¿Alguien? Un caballo. Un caballo. ¿Por qué un caballo? Una sensación de libertad de un caballo galopando, libre, sin ningún tipo de ataduras, ni nada. Es la imagen que me ha venido. ¿Y por qué te ha venido esa imagen? Buena pregunta. No sé la respuesta. No sé la respuesta. ¿Por qué me ha venido esa imagen? No lo sé. Pero me ha venido rápidamente. Quizás por una sensación de libertad. Sin ataduras. Bien. Más sugerencias. Ya. La primera idea, la primera imagen que se me ha venido es la de un león. Y por la fiereza para enfrentarnos en este mundo y en esta sociedad pues ante los retos que se nos ofrecen, ¿no? Y la evaluación es un ejemplo de lo que se espera de la educación, del profesorado, del alumnado. Entonces hay que tener mucha fiereza, mucha fuerza para enfrentarnos a cambios o a dar respuestas. ¿Alguna sugerencia más? Porque quedan segundos para que se acabe la... No. A ver, ahí hay dos. Hay dos y nos vamos porque... Hola, Félix. Muchas gracias. Una oveja. ¿Una oveja? A ver, porque la oveja o es para el sacrificio o es para tirarse todas por el precipicio, pero... A ver, ¿por dónde está la analogía? La palabra que me venía era mansedumbre, pero no mansedumbre en plan de sumisión, sino que parece que está ahí que tal, pero que hace lo que quiere y que también me identifico. Que la oveja parece que está... Que parece que está ahí rumiando y pendiente de su rebaño y de tal, pero hace lo que quiere, va con su cencerrito para un lado y para otro. Me identifico, yo soy de música y hago lo mismo. Con cencerro incluida. ¿Y aquí, en este caso, ¿quién es la oveja? ¿Yo? No pregunto. Lo que me venía. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué relación con qué? O guarda la relación con la que tienes a la izquierda. No sé qué. ¿Quién es la oveja aquí? ¿Quién es la oveja? La sensación. No es una persona. Vale. Vale. Había una palabra. Yo lo primero, porque intenta, hacerlo muy rápido, ¿no? Y el primer animal que me ha venido, antes de que lo dijeras tú, un águila. Águila. Un águila real, volando lenta, simoniosa, porque, y luego, luego he intentado buscar la explicación, porque no tenía ninguna explicación. Primero te, he querido jugar al rápido un animal y luego, y la explicación puede ser un poco que nos has propuesto una observación de la evaluación, un poco desde arriba, mirar. Esto es lo que hay. Ahí abajo está la evaluación. Has dado algunos datos, pero un poco como con cierta perspectiva, sin posicionarte o en la sensación que tengo, aunque yo creo que a veces lo has hecho, pero un poco observando, observando, y como a media distancia, a media distancia o a mucha distancia. Bien. Y gracias. Pues, entonces, pues, ¿alguien más? Después de la paciencia que he demostrado, de, bueno, yo he tratado también todas las horas, he estado todas las horas. Nada, pues un placer. Al final nos ha salido más o menos bien la jornada, ¿no? Es que Félix también ha participado en la organización y preparación de las jornadas. Lo he dicho al principio. Gracias. Gracias. Gracias.